Precio y especificaciones del gran teléfono Motorola Moto C Plus. El mes de mayo de 2017 fue testigo del anuncio de un nuevo teléfono presentado por Motorola, el Motorola Moto C Plus, y será lanzado al mercado en junio del mismo mundo, ya que la compañía presenta un nuevo teléfono económico con especificaciones que entran en el mercado con competencia entre teléfonos económicos de diferentes marcas de teléfonos móviles. Especificaciones de Motorola Moto C Plus. Admite conexión a redes 4G LTE. Dos tarjetas nano SIM. El teléfono pesa 162 gramos. Las dimensiones del teléfono son 144 x 72,3 x 10 milímetros. Una pantalla capacitiva TFT del 5.0 pulgadas con una resolución de 720 x 1280 píxeles es compatible con el tacto y ofrece 294 píxeles por pulgada. Una cámara trasera de 8 megapíxeles con ranura para lente f2.2 con flash LED y grabación de video de 720p y una cámara frontal de 2 megapíxeles con ranura para lente f2.8 con flash LED. Sistema operativo Android Nougat V7.0. Procesador de 4 núcleos con una frecuencia de 1,3 GHZ con procesador Mediatek MT6737 y procesador gráfico Mali T720 MP2. Memoria interna de 16 GB con 2 GB de RAM. Batería de polímero de litio extraíble con una capacidad de 4000 mAh. Características de Motorola Moto C Plus. La posibilidad de utilizar una memoria interna. Soporta radio FM. Rendimiento rápido y suave. La presencia de un puerto de tarjeta de memoria articulado. Batería potente de 4000 mAh. Desventajas de Motorola Moto C Plus móvil. No hay sensor de huellas dactilares. El grosor del teléfono es grande, lo que dificulta su uso con una mano. Doble cámara frontal, solo 2 megapíxeles. El sensor de giroscopio no es compatible. El diseño. Motorola nos ofrece el teléfono Motorola Moto C Plus con un diseño maravilloso y diferenciado que se enmarca dentro de los teléfonos económicos, ya que viene con un peso de 162 gramos con una altura de 144 milímetros y un ancho de 72,3 milímetros mientras que su grosor es de 10 milímetros en un bolsillo o con una sola mano. Mirando el teléfono, encontramos en la parte frontal la pantalla del teléfono y en la parte superior encontramos el auricular de llamada al lado, la cámara frontal con el flash LED. En la parte posterior del teléfono, encontramos la cámara trasera con el flash LED, y en la parte inferior los altavoces son la parte posterior del teléfono, extraíbles debajo de la batería y los puertos deslizantes. A la derecha del teléfono están los botones de control de volumen y el botón de encendido apagado del teléfono. En la parte superior del teléfono hay un puerto de altavoz externo de 3,5 milímetros y debajo del teléfono hay un puerto USB. El teléfono viene en rojo, negro, dorado y blanco. La pantalla. El Motorola Moto C Plus viene con una pantalla capacitiva TFT del 5.0 pulgadas con una resolución de 720 x 1280 píxeles y es compatible con el tacto y da 294 píxeles por pulgada y la pantalla es del 66.2% del tamaño del teléfono y da buenos colores con buenos ángulos de visión y la pantalla enfrenta poca iluminación y contraste bajo los rayos. El sol. Rendimiento móvil. El Motorola Moto C Plus se ejecuta en el sistema operativo Android Nougat versión 7. La placa de procesamiento del teléfono tiene un procesador Mediatek MT6737, un procesador de cuatro núcleos con una frecuencia de 1.3GHz, además de un procesador de gráficos y gráficos Mali-T720 MP2. Hay una memoria interna disponible para el teléfono con una capacidad de 16 Gbps, que se puede expandir mediante una tarjeta microSD a una ranura para tarjeta de memoria separada con una memoria aleatoria de 2 Gbps de RAM. Cámara. El Motorola Moto C Plus tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles con una ranura para lente f2.2, que es compatible con un flash LED de una sola pieza y tiene función de enfoque automático con geoetiquetado, enfoque de contacto, detección de rostros, panorama y HDR y puede grabar clips. Video de calidad 720p a 30 cuadros por segundo. La cámara frontal es de 2 megapíxeles con ranura para lente f2.8 y flash LED. La batería. La batería Motorola Moto C Plus es una enorme batería de polímero de litio extraíble con una capacidad de 4.000 ma. Contenido del paquete. La funda Motorola Moto C Plus incluye el teléfono, los auriculares, el cargador, la conexión USB y la agenda. Precio del móvil Motorola Moto C Plus, guión. 119 euro.